Estamos en un momento muy importante en la historia de la Iglesia, en la historia de la Iglesia. Un momento en que tenemos que evangelizar de un modo nuevo, que tenemos que mostrar el mensaje cristiano de una forma totalmente nueva. Los sacerdotes tenemos que aprender a situarnos de otro modo, en las parroquias, en el trato con la gente. Tenemos que aprender a que nuestras palabras transmitan al Cristo verdadero y nuestros hechos. Hoy quizás estamos en un momento en que no podemos hacer esa distinción que hacíamos antes de creyentes y no creyentes, porque muchos creyentes no saben muy bien lo que significa eso y muchos no creyentes no saben en qué no creen. Nos sirve más una distinción entre buscadores y no buscadores. Y buscadores hay entre los creyentes y entre los no creyentes. Aquí el sacerdote tiene que ayudar también a que en esa respuesta, en esa búsqueda, la pregunta por Dios no se evite, sino que se aparezca como una respuesta, como una pregunta con sentido pleno. Yo creo que es el momento más ilusionante de los últimos años en la historia de la Iglesia, porque estamos abriendo caminos nuevos. Y eso siempre es ilusionante, pero también es duro. Gracias. Gracias por ver el video.